La banda británica de heavy metal Iron Maiden anunció que volverá a dar conciertos hasta junio de 2021, decisión que han tomado por la crisis de salud que continúa a nivel mundial por la pandemia de COVID-19. La agrupación surgida en 1975 deseó que todos sus seguidores se encuentren bien y seguros y agradeció por apoyarlos con tanta paciencia, ya que este año pararán su actividad. En su sitio oficial, la banda anunció que pudieron reagendar sus espectáculos en Europa de la gira Legacy of the Beast Tour para junio-julio de 2021 con excepción de Moscú, San Petersburgo, Wirth y Zurich, que lamentablemente no se pudo reprogramar en ese periodo. En cuanto a los festivales en los que tenía programado participar, pero que también fueron pospuestos, ha sido imposible agendar ya que el 2021 será muy intenso. Con respecto a lo que sería el inicio de su gira, que comenzaría el 1 de mayo en Perth, Australia y visitaría Nueva Zelanda, Filipinas, Japón, Dubái e Israel, se informó que se está trabajando en un posible regreso a estos países en la primera mitad de 2022.